Hello, sigan viendo chicos, chicas y chiques, y hoy es un miércoles más, miércoles más, de su lema caso la más oficial, no sé qué día me vayan a ver, no sé a qué hora me vayan a ver, gracias a los que siguen compartiéndome, a los que siguen reproduciendo todos mis videos, gracias, 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 gracias de corazón, ya saben que yo se los agradezco de corazón, hoy vamos a hacer algo bien, algo bien fácil y bien sencillo, ya saben que nosotras somos bien básicas, nosotras somos bien básicas, y hoy vamos a hacer un rico y delicioso, vistecito de puerca y puerco, pero es más de puerca que de puerco, porque a nosotros nos gusta mucho la puerca, el puerco casi no, porque ya ven que el puerco luego cae gorda, entonces lo pedimos siempre de puerca, vamos a hacer un rico y delicioso viste de puerca con chile completamente rojo, y una rica y deliciosa chopa, ya saben que aquí es lo que más comemos chicos, chicas y chiques, aquí en la casa de ustedes de Zulema Caso, la más oficial, ahora ya remasterizada como cochis muy rojo, ya saben, chicos, chicas y chiques, entonces ya saben, miren aquí estoy en, aquí estoy en mi vida precaria, en mi casa precaria, pero feliz como una gran hombre, muy, 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 muy feliz, con una gran, 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 entonces pues vamos a empezar, vamos, 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 hora que hora, chama que chama, chocram, 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 ch Después el cuerpo Con tantito chile rojo Y tomate Tomatillos Y chile uya Y ¿Por qué te dejaste tan pronto Como te lo pidió mi papá? Yo creo que esta novela ya se va a acabar Porque ya El Antonio El Antonio Vergueta ya sabe Que es el hijo de Aurora Sí, yo creo ya se va a acabar Sigan viendo chicos, chicas Y chiques Esta rica y deliciosa receta Esta rica y deliciosa receta familiar La rica y deliciosa receta Vamos a hacer hoy Un bistec de puerca Un bistec de puerca Ya saben Vamos a Tomate Y chile rojo Para hacer un rico y delicioso bistec Un rico y delicioso bistec ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mi serista? ¿Qué quieres? No Y vamos a hacer una rica y deliciosa chopa Una rica y deliciosa chopa de fideos Ya saben que aquí Tienen que comemos prácticamente casi diario Chopa de fideos Huevito Pero hoy Hoy no hubo huevito Entonces hoy mejor vamos a comer Chopa 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 ¿Todo? Tampoco No, no, no. No, no, no. No, este tiene hambre, ¿no? Ella tiene hambre y quiere que... Quiere que le doy la atención. Vamos a hacer una rica chopa, 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 chopa. Está rica y deliciosa. ¿Está bien aquí? Sí, yo creo que sí, hay un poquito más. ¿O quién lo trajo aquí? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, toma el chiste. Sí. ¿Qué lo compró, Fer? No. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, bueno. Chopa, 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 chopa. Chopa, chopa. ¡Ajá! 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 ¡Qué es mi vida, ¿eh? ¿Eh? ¿Un pedacito? ¡Ajá! 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 ¡Los rayos! ¡ yatá! Yo lo sé. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ya! Una rica y deliciosa chopa, 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 chopa. Sigan viendo chicos, chicas, chicas. Sigan viendo. Sigan viendo. Esta rica y deliciosa receta. Receta de papá, receta de mamá, receta de mamá en gracia. Es una rica y deliciosa receta. Vamos a hacer una vistecisa. Vamos a hacer una vistecisa. Corre, escéndeme de aquí. No me importa. No voy a tener ningún problema. Después no crees que me voy a ir de aquí hasta que quise llegar a la noche. Me puede llamar a otro sitio donde me manden a un chocón como a la noche. Sí, bien. Mira, acá en la noche puedes tomar. Ya, acá en la noche puedes tomar. Ya, acá en la noche como me regreso. Ayer me oligo y me tomo un mes. Nada. Juan Álvarez en Castilla. ¿Cómo puede agradecerle que lo dejé a ustedes de una fiesta por el camión? Bueno, entonces ya vamos. Aquí. No, espérate. Igual le hacemos una venda. Oiga, me lo preste. ¿Se quiere dar un celular? No, no. No, no, señor. No, no, señor. Sí, me lo preste. Sí, sí. Véngalo. 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 Ya mira. Ay, entonces. Gracias. 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 Unas rodajitas de cebollita. para el bíceps de puerca. Se ven aquí, uno de corazón. ¡Un lecho, mi amor! ¡Un lecho! ¡Un lecho, mi amor! 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 pegan pues así es chicos, chicas y chiques sigan viendo, miren les voy a mostrar aquí el proceso así va ya la rica y deliciosa chopa de fideo y aquí ya estamos dorando el bistec de puerca de este lado ya tenemos en la licuadora son 20 tomates 7 chiles rojos cebolla, ajo, sal y nor suiza al gusto y al disgusto entonces ya saben sigan viendo esas ricas y deliciosas recetas de hochis mugrochis ya saben, déjenme muchos likes muchos comentarios déjenme muchas críticas destructivas y aquí ya está espérala a la montella de alma guerrera es el cuerpo de herpes que muestra en su corazón siendo pieles a sí mismos Los de Alma Guerrera Dejan un sabor de boca diferente Cebeza indio De Alma Guerrera Edita necesito Sin importar el tamaño de tu proyecto, empresa o negocio Con créditos flexibles BBVA Puedes atender tus necesidades del día a día y de crecimiento ¿Avanzamos? BBVA En el aniversario de Soriana Llevador de 64.90 Y 4.3 de botadas labritas Sí, 4.3 Soriana, la de todos mexicanos ¿Línea? ¿Yo? ¿Y cuántos tienen? Uno nomás Tenemos mucho menos presupuesto que la versión en inglés Esto es el cine ¿Actuar bien y me pone rompéntico? ¿Qué? 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 ¿Cuánto? 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 El matrimonio infantil está totalmente prohibido? El matrimonio infantil está totalmente prohibido Así podrán disfrutar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes La corte contigo La corte contigo La corte contigo De la semana Con el resumen de las categorías deportivas Para que te mantengas informado En el programa que disfruta toda la familia Prepárate para entrar en Acción Este domingo Dos de la tarde Con las estrellas Porque los domingos El deporte no se detiene Mantente informado con los resultados que más te interesan Dinámicas Y el mejor entretenimiento Están aquí Bienvenidos al programa que siempre te da más Más deporte Este domingo Once de la mañana Con las estrellas ¿Para mí? ¡Claro! Voy a aprender de vivir juntas Y no se nos va a ir ni una sola pista ¿Tienes la más cara? Estreno mundial este domingo Ocho treinta de la noche Por las estrellas ¿Quién es la señora García? Ella es tu estrellas ¿Y solo quiere lo mejor para tu clase? ¿Sí? A su manera Mira el tamaño de esa mansión ¿Hasta dónde llegarías por el amor a tus hijas? Las hijas de la señora García Inicia el once de noviembre El nueve treinta de la noche ¡Urge a alguien que sustituya a Toña! Yo no puedo estar haciendo las labores del hogar ¿Nos dos son las que nos pueden ayudar? ¡Tarán! ¿Le anda, Alessandra? Hola ¿Quieres comerme? ¿Eh? Si quieres algo de comer Tengo una zanahoria, Brian ¡Sí! En cuarenta y veinte Sabemos hacerte reír ¿Este jueves son terminadas o no? Voy a separar a Renata de Federico Méndez A mí me voy a ayudar personalmente Estoy planteando mi favor Este servicio no va a ir a parar Y para mí Sebastián sí se ve dentro Nuestro hombre no tiene tiempo Yo voy a hacer exactamente lo mismo Entonces la fábrica ya no nos partimos a ser bien Incluye sabiendo el 6.30 de la tarde El dicho No es solo un menú y café Su historia pedida Que te ayudarán a obrar de buena fe El dicho Tu vida es un desastre Porque tú así lo decidiste Entonces las cosas ya serán muy claras contigo Sigue adelante Pero no sigas fijándote Te juro que te voy a ayudar Como dice el dicho Historias que conectan contigo En el ángel de Aurora Se tomarán decisiones ¿Quién es el mejor? Es mi hijo Abel Saquis Si quiero casarme contigo Que desconcertarán el corazón Aurora se casó Con Julio Sosan por recibir ¿Por qué me dejaste tan pronto Como te lo pidió mi papá? Última partida Lunes a viernes 4.30 de la tarde Lo dejo decirle Presentarles a sus papás Y su familia Todo resulta Una sorpresa Siempre que me diga La primaria Rehorará lo posible Su hijo La lucha Pero empieza a demostrar Que el policía Con el niño Desplorado Y con el caso De la situación Con el título de estrés Dentejante Greenback A 169 metros Dos pesos Dos pesos Dos días Y hay aún más bajos No dejes que las ideas Acturas y digestión Te roben el momento Y te hagan sentir pesado Las bucas de salud Chicos Te levantan Para seguir disfrutando Salve Páspico Y la que ha sido Número uno de México Miren nada más Qué chulada Por la carrería No se preocupen Yo se las puedo entregar Acondicionada Para lo que sea Está muy bonita Pero muy cara No, muy bien ¿Qué es eso de la cabeza? Salve Pérez Cuando ganan los planes De financiamiento Y el plan para tomarle Sus camiones viejos Van a ver que no es nada caro Y sí de un gran beneficio Oiga señores ¿Esta es una boda O una complementa Para los camiones? Es que no se enoje Es una boda Simplemente quiero enseñarle Ven, mi amor Ven, mi amor Ahí están Ahí están Ya lo probaste Cómo han salido Cómo han salido Ah, hermano Sí Sí En la sopa Ahí está Ahí está La rica y deliciosa Comida Rica y deliciosa Comidita Comidita humilde Muy humilde Pero muy cortada Ahorita, mi cielo Ahorita Ya van a estar ¿Qué pasó? Les hablo del plan De financiamiento Este Es que uno de los invitados Se molestó Cuando se dio cuenta Que el chulis Estaba lleno Los camiones Ah, así que hasta aquí Llegó la leche Vámonos Vengo de pasar Por Ahorita es cuando Empiezo el trabajo Creo que van a trabajar Les hecha de tienda Una cosa Gracias chicos Chicas y chiques Ya saben Dejen sus críticas destructivas